¡Suscríbete al canal! En contraste, dos tipos sin cuidado, iremos a uno de los lugares más emblemáticos de la celebrima colonia Guerrero, la UDG. Es una universidad sin duda porque ya sé que te gustan los lugares educativos, pero además noticias que no cambiarán la historia. Quédese con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Desde el principio de este gobierno el presidente Peña Nieto estableció al turismo como una prioridad y como una fuente muy importante de ingresos y también como un gran, que tú eres el experto en eso, un gran propulsor de la economía por todo lo que genera. Es que es increíble la cantidad de empleos que genera el turismo, pero no estoy hablando nada más del turismo internacional. ¿Sabes, Ricardo? Y nos lo va a decir nuestro invitado, Enrique de la Madrid. Gracias por estar con nosotros. Secretario de Turismo. Gracias. El turismo interno es hasta más importante que el turismo que viene del exterior y mira que los dos son muy importantes. ¿Cuántos empleos se generan por el turismo? Sí, se tiene estimado que cerca de 8 millones de mexicanos de manera directa o indirecta están relacionados con el sector turismo. Y además es muy claro cuando ves un ejemplo, esta semana estuve en la inauguración de un hotel en Acumal, en la Riviera Maya. Son 434 habitaciones y va a haber más de 800 empleados directos. O sea que es una proporción más o menos de 2 a 1, dos empleados por cada habitación en un hotel de esta categoría. Esa es una actividad de mano de obra intensiva, porque es que hay muchas actividades en que ya son puros robots. Es que tienes toda la razón. En la experiencia de mi trabajo reciente en Bancomex, venían estas reflexiones. Por ejemplo, el sector automotriz que es exitosísimo, que es un sector además muy productivo. Esto es por hora que le empleas produce mucho valor. Pero uno de los problemas que tienen este tipo de negocios es que cada vez son más intensivos en máquinas. Y justamente lo que tiene el sector de turismo, que en el caso de nuestro país es muy relevante, es que es muy intensivo en mano de obra, muy intensivo en servicio. Decías dos empleados por cuarto. Pero ¿qué significa alrededor de ese hotel? ¿Cuántas cosas se detonan alrededor? Pongo este mismo ejemplo, que creo que luego los ejemplos ayudan. En este hotel que está, repito, está en Acumal, está en la Riviera Maya, es un hotel reciente. Es un all inclusive, pero es un all inclusive de nivel de ingreso más alto, que también es el tipo de turista que queremos traer. Para la construcción del hotel hubo 4 mil empleados. Entonces, es una industria que derrama muchísimo desde que estás construyendo los hoteles. Imaginémonos el cemento, la varilla, los empleos de los albañiles, de los arquitectos. Después tienes empleados que están trabajando en las cocinas, en los cuartos, en las albercas, en el mantenimiento. Y después tienes, por ejemplo, los proveedores también en la construcción. Y alrededor se ponen restaurantes, centros nocturnos, bares, porque hay un rebote ahí. Es una industria con una enorme derrama, es de derrama de empleo. Y también dos temas interesantes. Es un sector que también emplea a más mujeres que otros sectores de la economía, porque también mucha de la parte del servicio está en mujeres. Y también ayuda o apoya también a un grupo importante de gente joven, que muchas veces es su primer ingreso al trabajo. Enrique, muchas veces se quejaba la gente del sector turístico que el problema principal era que la actividad era muy intensa en ciertas temporadas. Por ejemplo, Semana Santa, Navidad para el turismo nacional, diciembre, enero para el turismo internacional. Y después había largos periodos con poca actividad. Y bueno, sabemos que septiembre es uno de esos meses, sabemos que también mayo es un muy mal mes. ¿Hay forma de aprovechar mejor la infraestructura? Sí, sí es cierto. Y tienes toda la razón. Yo creo que en muchos lugares sigue siendo la estacionalidad muy importante. Como menciona, las vacaciones de la Semana Santa, viajamos en verano y viajamos en Navidad a los mexicanos. Pero además genera que luego de pronto abusan. Como tienen poca ocupación, en determinados meses se ponen carísimos los hoteles y luego no hay nadie. Bueno, pero es justamente cuando tendrían que ser más flexibles. Pero hay ciertos destinos que han logrado ir venciendo la estacionalidad. Por ejemplo, sería el caso de Cancún, Ribera Maya, el caso de Los Cabos, donde tienes turismo doméstico y turismo internacional. Y claro, ese es el reto. El reto es que logres tener la mayor ocupación a lo largo del año. Y yo creo que eso se logra también con buen marketing, con buenas promociones, con mejor producto. Porque además una de las ventajas comparativas que tenemos, pues es que mientras en Estados Unidos está haciendo mucho frío o en Canadá, aquí tenemos un clima maravilloso. Y como bien señalabas, quien más viaja en México somos los mexicanos. Cerca de 70 millones de mexicanos estamos viajando por nuestro país. Y eso es lo que también te permite tener la estabilidad. Pero a ver, Enrique, yo no sé a qué hora te habló el presidente Peña Nieto para decirte que ibas a ser secretario de turismo. Sin embargo, a ver, yo lo que quiero saber es qué te encargó. ¿Cuáles son las prioridades? Porque para mucha gente el turismo es un lujo y no tenemos acceso. Muchos millones de mexicanos no tienen acceso a ciertos destinos, ciertos lugares, ciertos hoteles. ¿Qué del turismo como promotor de nuestra identidad? ¿Qué del turismo social para México? Claro, yo creo que la pregunta, ¿qué me encargó? Lo que me encargó es consolidar al turismo como uno de los principales motores de desarrollo económico y de declaración de empleo. ¿Cómo te encargó? A ver, ¿a quién te encargó? ¿Te habló por teléfono? ¿Qué te dijo? Me hablaron, eso fue... O te citó, o te citó. A ver, venga, venga a ver al señor presidente. Me citaron, me citaron, esto fue el miércoles 26 de agosto. Se sabía, porque ya de alguna manera se había filtrado que esa semana iba a haber cambios en el gabinete. Y, bueno, pues uno estaba esperando si iba a haber o no iba a haber una llamada. El miércoles me llama de los 100 del presidente, el sector particular me dice, el presidente te quiere ver hoy en la tarde a las 7. ¿Qué dijiste tú? ¿Si puedo o no puedo? ¿Cómo estás viajando? Creo que mi horario me lo permite. Yo creo que sí. Creo que nada me lo permite. Dije, bueno, ya es muy buena señal que me estén llamando. Después hubo algún cambio de horarios. No se preocupen, yo me adapto. Pero ya después cuando me hizo la invitación para la secretaría, justamente... ¿Pero cómo te dijo? A ver, ¿qué ejemplo? Bueno, pues lo que me dijo es que dice, como sabes tú, primero me preguntó, me imagino que ya sabes qué estás haciendo aquí. ¿Para qué te invité? Dije, pues me imagino, señor presidente, pero a ver, ¿para qué es? Dice, bueno, pues estoy, voy a hacer cambios en el gabinete. Además es una expresión que he usado en otros momentos también. Esto es como un tren, es una estación, está haciendo una parada. Unos se van a bajar y otros van a subir. Y yo lo que te quiero invitar ahora es a que te incorpores a mi equipo, que te incorpores de manera cercana y te ofrezco esta cartera. Mira, ¿qué sabes de la parte del turismo? Es donde le dije, bueno, pues yo en el banco donde estaba, prestábamos al año cerca de 6 mil millones de pesos anuales en directo, ni siquiera tomo en cuenta la banca comercial, que es el equivalente a todo el presupuesto del gobierno federal de turismo. O sea, yo en un banco prestaba todo el presupuesto a la secretaría. Y eso me permitió conocer a los empresarios del sector. Conozco, no puedo decir que conozco a todos, pero ya me permitió conocer sus principales preocupaciones. Y estar convencido, además era también, es una de las principales carteras del propio banco. Es que, Enrique, mucha gente dice que están llegando los secretarios a aprender en su despacho. ¿Es cierto eso? No, es cierto, no es cierto. Mira, yo a esto tengo dos reflexiones. Que el otro día una pregunta, hice la siguiente. Yo llevo muchos años trabajando en lo que es el sistema financiero, pero en esta última experiencia de Bancomex, nosotros vemos ahí, desde ahí, al sector turismo como un sector de exportación, porque es un generador de divisas. El sector turismo es el principal o segundo principal sector que apoyamos desde Bancomex. Segundo comentario, los que hemos tenido la suerte de trabajar en el sistema financiero, pues nos permite tener una visión muy amplia de los fenómenos de la economía, porque así como apoyas hoteles, operas también, digamos, al sector automotriz, o apoyas al sector aeroespacial, o estás metido en el sector minero. Quien ha estado en el sector financiero, tiene la posibilidad y tiene el conocimiento de muchas áreas que nos permiten luego poder aceptar una invitación como esta. Y también lo que comenté, cuando te invitan a un cargo de secretario, no es nada más porque seas el más de los expertos en el tema en particular, sino porque también tienes otras habilidades. Tienes una visión más amplia, digamos, del rumbo del país, tienes cierta capacidad de liderazgo y de generar consensos. Entonces, las habilidades que requieres del más técnico no son las mismas que debes de exigir de alguien que encabeza una organización, ya sea un ministerio o una empresa. Ya que estamos en esas, sabes que nos conocemos de toda la vida, Enrique. Tú eres hijo de quien fue presidente de este país, don Miguel de la Madrid. O sea, que ahora que fue al poder... Ahora que fue al poder... Ya sabía cómo moverse por los pinos, ¿verdad? No te pierdas por lo menos. Estás acostumbrado al ejercicio del poder. Ser secretario en este país te puede marear, porque se tiene mucho poder, mucho contacto con toda la gente. Nadie te va a dejar de contestar una llamada. ¿Tú estás preparado para eso? Pues mira, creo que tuve una experiencia maravillosa. ¿No te has mareado? Pues no, no. Yo espero que... Creo que ya he probado que no me mareo por esas cosas. Porque al final del día... ¿No te marearías si fueras, por ejemplo, candidato a la presidencia por parte del PRI para el 2018? Cualquiera se puede marear, pero simplemente por la enorme responsabilidad. Pero yo cuando tuve la suerte de convivir esos años muy de cerca con mi papá y como familia que lo hicimos, bueno, primero compartes una enorme responsabilidad. Primero fueron años muy difíciles, años complicados económicamente. En la familia estábamos conscientes de que teníamos que tener una actitud, digamos, de seriedad, respetuosa. Mis papás siempre nos han inculcado eso, o sea, que no solamente era por el momento, sino por convicción. Y para mí el poder, y eso es algo que desde entonces vi, más bien el reto es qué poder hacer. A mí el tema del poder, porque tienes mucha gente que te sigue, o el tema de las llamadas, eso me parece, la verdad, bastante trivial. Yo creo que lo que es muy atractivo de esto es tener la posibilidad de, en alguna etapa, analizar los temas del sector que te encargan, profundizar en ellos, consensar soluciones y tratarlas de instrumentar. Eso a mí me parece muy divertido y me parece muy estimulante, y esa es la parte que a mí me gusta. México había caído al lugar 13 o 14 del grupo de países que reciben turismo internacional. Ahora estamos en el top 10, estamos en el número 10, pero llevamos años diciendo que tenemos el potencial para ser uno de los cinco primeros. ¿Qué tenemos que hacer para lograr eso? Pues yo creo primero sí es un logro haber vuelto a recuperar el 10, eso es muy importante, pero también hay que resaltar, y yo lo digo a donde voy, lo digo con el ánimo de no, se está yendo muy bien el sector turismo, pero no debe ser eso un factor de autocomplacencia, más bien debe ser que hemos hecho bien, sobre eso seguir trabajando. Mira, yo veo varias cosas, trabajar en los temas de conectividad, si algo nos ha ayudado a que lleguen más turistas al país o que viajemos más mexicanos, es tener más vuelos y más carreteras. Pero los sindicatos de pilotos no quieren, ¿no? Yo creo que ahí ha habido una confusión y seguramente algunos quizá no de tan buena fe, se está queriendo generar esta percepción de que van a llegar vuelos del exterior, dejar pasaje en México, levantar pasaje en México y volar a otro destino, esto que le llaman la quinta libertad. ¿Cuál la parte de este, otros desafíos importantes que tú te hayas planteado? Conectividad, conectividad son más vuelos a más destinos, eso es importantísimo. Los nuevos acuerdos aéreos van hacia eso, ¿no? Sí, porque de lo que se trata es que hoy en día, por ejemplo, hoy que vuelan nada más dos vuelos de líneas mexicanas a Nueva York y solamente dos líneas americanas de Nueva York a México, se va a abrir esa parte, hay que vengan todas las líneas en vuelos directos, no es quinta libertad, son vuelos directos, dos conectividades fundamentales. Innovación del producto, o sea, una constante mejora del producto turístico, porque finalmente estamos compitiendo en el mundo, yo creo que contra dos cosas. Una, contra cambios de las preferencias de los turistas a nivel internacional, van cambiando los gustos y como en cualquier otro negocio hay que identificar cómo cambian. Un ejemplo sería, por ejemplo, el Caribe, ahora que se abra Cuba. Cuba, va a ser una competencia fuerte. Esa es una competencia fuerte y como yo, pero también voy identificando, fíjate que bueno le veo un otro ángulo, como más personas en el mundo se van a focalizar en querer venir a Cuba, Cuba está en el Caribe, México está en el Caribe también, o sea, va a ser también un polo de atracción al destino, hay que ver cómo nosotros nos vinculamos a él. Mejorar el producto, mejorar la calidad, cuidar los costos, cuidar los precios, porque hoy en día la oferta de valor, como dirían los que te traen los turistas, es muy buena. Por el dinero que pagan, reciben mucho. Y yo una que resalto y lo digo convencido, tenemos maravillosos mares, montañas, ciudades coloniales, ruinas perihispánicas, lo mejor son los mexicanos. O sea, nuestro mejor activo en la materia de turismo, como en muchos otros temas en el país, somos los mexicanos y ese hay que cuidarlo. ¿Y la imagen de violencia? Mira, yo lo pregunto constantemente, porque así nada más repito, de las respuestas. Afortunadamente, yo creo que la mayoría de nuestros destinos turísticos, sus números en términos de seguridad son muy positivos. O sea, los destinos son destinos en general seguros. Segundo, la percepción misma de violencia del país hacia afuera también ha mejorado. O sea, también, y lo pregunto, ¿qué les mueve? ¿Cómo lo ven? Ahora, también me han diferenciado. Está mejor la zona, por ejemplo, del Caribe, la Riviera Maya y Cancún. Está muy bien la parte de La Paz. Hay que hacer más esfuerzos en la parte, obviamente, de Guerrero, de Michoacán. Ahí hay todavía mucho que hacer. Pero la percepción general es buena. Y eso es lo que te permite ver que este año vamos a superar los 30 millones de visitantes del exterior, los 17 mil millones de dólares. Lo cual no quiere decir de ninguna manera que no sea para mí una preocupación del tema de seguridad. Y yo voy a involucrarme directamente en estos temas, porque es algo que hay que garantizar, no solamente a los extranjeros, sino sobre todo para los mexicanos. Agradeciéndote tu presencia y que este espacio se quede abierto para este propósito siempre noble, bello y productivo que es el turismo. Enrique, fíjate, a propósito de visitas, aquí tienes enfrente a dos tipos sin cuidado y el señor Sarmiento, así como lo vende seriecito, ¡uy! Buenísimo para la antropología. Es decir, experto en antros, en antros, en antros. Por eso he decidido educarte un poco, Ricardo. Te voy a llevar... Me educa. Te voy a llevar a una institución muy reconocida, la UDG. ¿La Universidad de Guadalajara? No, no es una universidad. Es muy importante en el país, es la segunda, ¿no? Se podría yo, se podría yo. La UDG es la única de Guerrero. Venga, gracias, gracias, secretario. Gracias, Sergio, muchas gracias. ¿A dónde me trae usted, señor Sarmiento? Digo que es la UDG, pero tú no me entiendes, ¿no? ¿Cómo era que era la Universidad de Guadalajara, Manu, una institución de... No, hombre, ¿cómo se ve que no te han educado? Allí en Tepito no los educan, es la única... Tepito está ahí adelantito, mira. Tepito está ahí adelante, adelante. Bueno, esta es la única de Guerrero, ¿eh? Y no hay otra aquí en Guerrero, es la única. Bienvenido, ¿cómo estás? Un Sarmiento, un Sarmiento, bienvenido. Usted, señor, Ricardo Rocha, bienvenido. Para nosotros es un honor recibirnos a los argentinos. El señor siempre, siempre... No, aquí... Venga, venga. Le dije que esta era muy buena institución educativa. Señor, mire, contamos bien. Ay, señorita, ¿cómo está usted? Ay, además, qué guapa niña, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo se llama usted? Juliana. Ah, Juliana, ¿es usted novia del señor Sarmiento? No, bueno... Ahí está, ¿ya ves? Ándale, tú la estabas negando y mira, Juliana te está echando de cabeza. Muchas gracias, gracias, gracias. Y mira, aquí con vos. Mira, uy, no más, mano. No era lo que quería. No te dije que sí. Oye, además... ¿Qué va, mamá? 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 Muy bien, ¿por qué no? ¿Qué va, mamá? ¿Qué va, mamá? ¿Qué va, mamá? ¿Qué va, mamá? Qué buena cantina, más que buen grupo. ¿Sabes qué? Me recuerda mucho por la conformación y esta esencia de soneros, que es diferente, como sabes, a un grupo tropical. En la composición, ¿y tú te acuerdas del grupo, ahorita a propósito de esto, del lobo y melón? Claro que me acuerdo del lobo y melón. Pero un encanto que tiene la UDG es que tiene grupos muy distintos, igual hay soneros, hay mariachi, hay baladistas, hay de todo. ¿A poco? ¿Tú eres habitual de la UDG? A mí me gustan las buenas instituciones educativas, ¿qué te puedo decir? Oye, me parece muy bien. Me imagino que conoces aquí a todo mundo, ¿o qué? Pues la gente que es muy bienvenosa. Sí, vamos a conocer a Francisco Suárez, que es el dueño, es además un hombre magnífico, realmente, ya le dije, ya lo mandé, ya mandé decir que sí puede venir. Te voy a pedir a tu novia. Ah, sí, muy bien. La acabas de ganar, ya te he hecho desaluzar. Oiga, no será tan amable de decirle, ¿cómo se llama el dueño? Francisco Suárez. A Francisco Suárez, sí puede venir, don Francisco, para que nos asienta aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿cuándo se fundó la UDG? Desde 1933, el que la fundó fue mi abuelo, por ahí tenemos unas fotografías donde está mi abuelo y mi padre. O sea que esto es de antes de la época de Ricardo Rocha. Sí. Poquitito, poquitito. Yo creo que son contemporáneos. Más o menos, más o menos. Me platicaba Sergio que una de las características de UDG es que tienes variedad de música todo tiempo. Sí. Ahorita estamos con un grupo muy sonero, que decía, me acordé de Lobo y Melón, ¿no? Sí, sí, sí. Por ese estilo. De hecho, Leo ha tocado con ellos, Leo es el director y ha tocado con ellos y él tiene su grupo, o sea, ya, son soneros de Mayarube. Tocan muy, muy bien, ¿eh? Pero tienes otros tipos de músicos también, otro tipo de música, ¿no es así? Sí, nosotros manejamos un cuarteto de cuerdas. Después del cuarteto de cuerdas hay un dueto que se llama Casa Blanca. Es un tecladista que también toca la guitarra muy, muy bonito. Y yo creo que sigue después de ellos y tiene una cantante, ellos se llaman Luis y Norma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué de magia tiene una cantina para que guarde este ambiente, este sabor? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la especialidad para comer? ¿Cuál es los mejores tragos? ¿De qué se trata? A ver. Mira, la gente viene a las cantinas porque se puede jugar dominó, se puede jugar cubilete, se les puede dar servicio en la barra. Entonces, no es un lugar que tenga mantel, sino que es así como más sabroso, todavía tiene sus gabinetes, es un lugar que tiene toda la tradición de antaño. Sin embargo, ya ves que los restaurantes ya muy sofisticados te sirven, ¿no? Aquí están desde los limones en la mesa. Es, de veras, es algo con sabor. ¿Cuál es el mejor día? ¿Qué día hay más gente? Para mí ahora ya se ha vuelto el mejor día los sábados. Los sábados llegan familias, llega mucha gente a convivir, porque además tengo grupos, grupos todo el tiempo. Los sábados tengo un grupo de rock, de rock de los 60s, donde el más chavo tiene 60 años. El más chavo, el baterista tocó con los pin tops y el baterista debe tener 75 años, yo creo. Entonces, aquí hay buenos tragos, buena comida, buenos precios también y buena música, ¿no? Y buena música, sí. Sí, yo soy el que tiene el control de calidad, entonces la verdad es que la calidad de los alimentos es muy buena, muy buena. Y tenemos buena variedad también, porque la especialidad es cabrito, pero aparte del cabrito, tenemos muy buenas sopas, pescado, carnes. ¿Cuánto comes aquí y te echas un par de tragos? A ver, nomás para saber, más o menos. O sea, promedio, 300 pesos. Óyeme, mi Sergio, pues hay que venir más seguido a la UDG. Yo con gusto, lo que pasa es que siempre quieres que pague yo. Oye, sí, son muy abiertos aquí, aceptan en la UDG, a pesar de estar en la colonia Guerrero. ¿Verdad que aceptan gente de Tepito? Yo tengo entendido, yo tengo entendido que Ricardo es de Tepito, que de ahí viene, viene su... Él de ahí es, su procedencia es de ahí. Entonces, la verdad es que yo tengo muchos clientes de Tepito y de veras todos muy bien comportados. Este lugar, mucha gente dice, en la colonia Guerrero, ¿cómo ahí te van a asaltar? No es cierto, no es cierto. Aquí es un lugar donde toda la gente que viene, si ahorita le echan un ojito a toda la gente, todos están de muy buen ver, no hay ningún borracho, todo el mundo viene a comer y a tomar un trago, ¿no? Pues yo no tengo más que agradecerte, mi querido Sergio, por traernos a este lugar estupendo, de aernos, porque hablo de ustedes también, del público que nos está viendo. Y si les parece, y nos dan permiso al señor Sarmiento y a mí, pues podríamos proceder a tomar algo, ¿no? Echarles un traguito y alguna... A mí me encantaría, yo sí quisiera un tequilita. Vale, me parece muy bien. ¿De cuál tequila te ofrezco? No voy a decir la marca, pero un tequilita, un reposado. Un poco reposado. Vamos pidiendo algo de comer aquí y disfrutamos un ratito, ¿sale? Muy bien, gracias. Un placer, un placer, un placer, un placer. Steven Hawking, el autor de la historia del tiempo, tiene una de las mentes más privilegiadas que pueda usted imaginar, pero además es un superviviente. Es el paciente que más tiempo ha sobrevivido con la esclerosis lateral amiotrófica. Lleva 50 años con esta enfermedad. Bueno, pues Hawking, quien siempre nos conmueve y nos llama la atención por su mente lúcida y brillante, ha llamado la atención con polémicas declaraciones. Concedió hace unos días una entrevista al diario español, el país en la que advierte que, tomen nota, seres extraterrestres podrían convertirse en los nuevos amos del planeta Tierra. Este gran pensador científico británico le dijo a su entrevistador que una raza de extraterrestres avanzados podría conquistar y colonizar todos los planetas que encuentre en su camino. Y lo que es todavía más sostiene que la aventura conquistadora podría acabar muy mal para los humanos. Tan mal, dice Hawking, como acabó para los indígenas americanos el desembarco de Colón en las playas del Nuevo Mundo. Dice Hawking también que es absolutamente racional pensar que hay vida más allá de la Tierra. El verdadero desafío, dice, es descubrir cómo podrían ser estos seres extraterrestres. Tan es así que considera necesario ir y descubrir nuevos hogares habitables para garantizar la existencia de la especie humana. Para Stephen Hawking, la supervivencia de los humanos dependerá de su capacidad para encontrar nuevos hogares en el universo. Ante el riesgo cada vez mayor de que un desastre destruya la Tierra. Por ello, dice Hawking, me gustaría despertar el interés del público por los vuelos espaciales. De hecho, el propio Hawking ya está anotado para el primer vuelo espacial de la empresa Virgin Galactic. Y hay mucha gente aterrada por lo que está previendo Hawking, pero él dice que él ha aprendido a no mirar demasiado adelante, sino más bien a concentrarse en el presente. Y con estas reflexiones llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos. 13 programas hemos logrado sobrevivir, mi querido Ricardo Rocha. No le estamos haciendo tan mal, pero lo vamos a hacer mejor. Ahí vamos, ahí vamos. Así que los esperamos la próxima semana. Como siempre, muchas gracias por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio, Sergio. Así llegamos al final. Muy bien, como dice mi compañero Rocha, hasta siempre.